Escúchanos de lunes a viernes, de dos a tres de la tarde, Red Informativa, todo un equipo profesional de la información, síguenos en Facebook, AMSA Red y Twitter, red-infomixteca arroba, envía tus comentarios al correo electrónico, redinformativa 2014 arroba gmail.com, teléfono 953-53-254-08, Red Informativa. Grupo Informativo AMSA presenta Red Informativa Cada día nos esforzamos para mantenerte informado Reporteros con profesionalismo, entrega y amor a su trabajo Rescatan la noticia veraz y oportuna Tú mereces la calidad en información Somos Red Informativa Red Informativa Señor, señora, ¿cómo está? Bienvenidos y bienvenidas a lo más importante de la información Hoy trece de octubre de este año dos mil quince Y saludo en esta mesa de redacción a nuestro compañero periodista Álvaro Medina Álvaro Medina, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos del auditorio César, ¿qué tal? Te saludo como siempre, como todos los días Y por supuesto, un día soleado Soleado aquí en esta parte de la mixteca oaxaqueña Y bueno, ya con ambiente también A que se acerca el día de muertos Y bueno, creo que los productores en estos momentos Ya en el campo Pues están haciendo ya todos los preparativos Están haciendo el trabajo necesario Para que a finales de este mes Pues puedan ofrecer una buena cantidad de esa flor Que mucho se produce Sobre todo allá en el municipio de Santiago Guajolotitlán Los señores campesinos están atentos en sus sembradíos En sus áreas Con la finalidad de dar un buen producto Que pues en este caso hay que recordar que en el panteón En los panteones El ayuntamiento de la ciudad de Guajuapan Pues ha decidido no permitir esos floreros En virtud de que la jurisdicción sanitaria número 5 Con sede en Guajuapan Ha emitido algunas recomendaciones Con la finalidad de que se reproduzcan estos mosquitos Que causan tantos problemas, César Figueroa Así es, un tema importantísimo El de salud que tiene que ver con el chingunya Y el dengue que se está previniendo A través de las instancias de salud federal Estatal y municipal Y que sigue haciendo la invitación a la población Y en sí también a las instituciones Para que se tenga cuidado En no tener cuestiones que provoquen Que se multiplique el mosquito Y que se multiplique la enfermedad Así que, bueno, son temas importantísimos Y nosotros igual invitamos a nuestro público Álvaro Medina en esta tarde Para que también sea cuidadosa De no tener lugares donde exista mucha agua O lugares donde se pueda estar deteniendo el agua Y pueda provocar este tipo de mosquitos Pero hay temas importantísimos que poner sobre la mesa Con nuestro público Álvaro Así es, el tradicional mole de caderas Que ya prácticamente arranca en los próximos días Estamos pensando ya que el viernes Inician con muchas actividades Una calenda, la misa, el recibimiento del primer trozo de chivos En fin, toda una serie de actividades Que se están programando por parte de los organizadores Tanto del ayuntamiento como Canirac Entonces, valdría la pena Que si ustedes tienen la oportunidad De participar en estos eventos Es un evento que de alguna manera es una fiesta Es un momento de distracción De distraerse Para que, pues, dejemos a un lado los problemas Porque, pues, siempre hay problemas Entonces, vale la pena Entonces, que se den la oportunidad De visitar La Hacienda del Rosario Que es donde normalmente Ahí se lleva a cabo El evento De manera simbólica Cortan el listón Hacen la presentación Del mejor chivo Y, por supuesto El recibimiento Del primer trozo Que estaría entrando A la tradicional matanza Allá en la Hacienda del Rosario Así es que Toda una fiesta Esto será el viernes A partir de las 11 de la mañana Que es cuando Iniciará la calenda Para irse allá A la Hacienda del Rosario Y creo que Con esto arranca ya El tradicional mole de caderas Que, pues, ahora Tiene ya un éxito Mucho más importante Porque a nivel nacional Se tiene la presencia De este platillo Tan original Que tiene historia Aquí en la ciudad De Guajuapan de León Así es Y hay que decir Y que poner sobre la mesa Y platicar con nuestro auditorio Que el mole de caderas Que se lleva a cabo Durante todo el mes de octubre En Guajuapan Y en otras partes del país Pero sobre todo en Guajuapan Donde ya nos platicaba Alfonso de Canirac Que ya se le ha dado La denominación de origen Para Guajuapan Como creador Del mole de caderas Y bueno Se festeja esto Porque Lo que es el mole de caderas Álvaro Medina Genera Genera una derrama económica Ya que hay amigos Y amigas Que nos visitan De diferentes regiones Del estado Y nos visitan También de diferentes Partes del país Solamente para venir A deleitarse Del mole de caderas Y esta situación Genera una derrama económica Para los restauranteros Y para todos los amigos Y amigas En las haciendas En los hoteles Que hacen este rico Platillo Del mole de caderas Además de que Algunos más se interesan Por conocer El trasfondo ¿No? Algunos Otros personajes Hacen algunas cuestiones Alrededor del mole de caderas Como Se van a presentar Algunas exposiciones De pintura Va a haber Algunos concursos Para ver Cuál es el mejor Platillo Del mole de cadera Entonces Después de Todo lo que es Esta fiesta De los guajopeños En lo que es El mole de cadera Bueno Lo más importante Es ver La derrama económica Que genera Para los restauranteros Para los hoteleros Y para todos Los que se dedican A hacer el mole de caderas Y como esto se ve reflejado En la economía De Gojapan Porque no solamente Se ven beneficiados Quienes hacen el mole de caderas Sino se ven beneficiados Hoteleros Además Quienes se dedican Al transporte público Y hay toda una cadenita De consecuencias Que trae beneficios A Gojapan Y a la mixteca Álvaro Medina En lo que tiene que ver Con la fiesta Y la agravía Que vivimos En el mes de octubre En Gojapan Que tiene que ver Con este riquísimo Platillo Del mole de caderas Así que Pues es un tema Importantísimo Digamos que es de las noticias Buenas que comentamos En este espacio informativo Con nuestro público Lo que tiene que ver Con todo el contexto Del mole de caderas Pero algo más Tú tienes que decir Álvaro Medina Sí Enviemos un cordial saludo Por ejemplo A doña Olga Cabrera Oropesa Que ella es cocinera Ya por muchos años Allá en la capital Del estado Y que Pues A partir de hace Una semana Pues nos sigue Nos sigue Este Sigue estas transmisiones Ella Con ella tuvimos La oportunidad De platicar Precisamente Cuando se dio La conferencia A nivel estatal De este tradicional Mole de caderas Porque ella fue La que ofreció Para degustar Este tradicional Mole de caderas Allá en la capital Muy rico Por cierto Olga Es Este Tiene raíces Aquí en Guajua Pan de León Es este Nieta De la señora Chonita Quien Muchos la conocen Ella tiene Un Un local Y que vende comida Todos los fines de semana Allá en Santa Teresa Entonces un saludo Muy especial Para Olga Cabrera Oropesa Que nos escucha Allá en la capital Del estado Y que pues Como ya lo había comentado Le ha sido difícil Este Pues Ofrecerle Esa degustación A A Los Visitantes De la capital Del estado Porque pues Pocos conocen Este tradicional Mole de caderas Y todos piensan Que es algo así Como el mole bueno Que le llaman Aquí en la región Y pues Pocos Se dan cuenta De que pues Es un Es un Chilatito Con todos sus Ingredientes No quisiera entrar A los detalles Porque la verdad Les voy a fallar Con algún ingrediente Lleva guajito Lleva guaje Yo que Lo he probado Y me he deleitado Con mola de caderas Álvaro Medina Riquísimo Pero también lleva Pepicha Y este Es este Es de De Se elabora Con chile Costeño Entonces este Creo que Digo tiene Tiene más Y aparte Ese sazón especial Que tiene cada Cada este Persona que Hace Y prepara Este mole de caderas Así es que Dense la oportunidad Este sábado Estará por supuesto Personal de la Secretaría De Turismo Aquí en Guajuapan Así como El presidente De Canirac Que por por supuesto Estará aquí en Guajuapan Con la finalidad De compartir Este Y por supuesto También se tiene Contemplado la visita De varios funcionarios Del gobierno del estado Del gobierno federal Algunos representantes Populares Ciertos políticos pues Que estarán presentes Allá en el bicentenario Este Estará amenizando La Banda Filarmónica De Guajuapan De León Estará el jarabe mixteco Y bueno Todo Todo se ha ido Organizando Con la finalidad De ofrecer Un buen Un buen momento Para que disfruten Este tradicional Mole de caderas Así es Vamos a la pausa Te parece Y vamos a regresar Con temas importantísimos Para seguir platicando Con nuestro público En este espacio Informativo Amigos y amigas Como siempre le decimos Usted tiene La mejor opinión Ya volvemos con más Seguimos en busca De la noticia Minuto a minuto En red informativa SKT 174 Te invita a capacitarte En las siguientes especialidades Contabilidad Informática Estilismo Y bienestar personal Asistencia ejecutiva Electrónica Confección industrial de ropa Artesanías familiares Inglés Carpintería Contamos con cursos Macutinos Despertinos Y sabatinos Inscríbete ya Informes 5324248 Hidalgo 51 Agencia El Carmen Acuapan La Regidoría de Ecología El Material Y se ha construido El Invernadero Municipal Que permita continuar Con las campañas De reforestación En nuestro municipio Ecologízate Haz tu mejor papel Guajuapan Siempre en las alturas Restauran la esencia Morelos número 47 Primer piso Teléfono 5322495 Email La esencia Punto restaurante Arroba gmail Punto com Horario de lunes a domingo De 8 a 11 de la noche Te esperamos Restauran La esencia La madre de las bandas El recodo Banda el recodo De los pulizárragas Hay que darle gusto al gusto El rey de la cumbia en México Aarón y su grupo ilusión Millón norteño Y grupo los efectivos ¿Dónde compro mis boletos? En la oficina de Carranza 11 Allí está, rite lejos Entonces con los carrizosas Dante 150 para que se ponga Hasta la max Máxima capacidad Este domingo 18 de octubre En el campo del tianguis de Guajuapan Pizza Mía Ven por tu pizza grande regular de peperoni Por 99 pesos A Constitución 12 Colonia Centro Guajuapan de León, Oaxaca Promo Mía Todos los días Teléfono 5322323 ¿Buscas cambiar o adquirir tu vehículo? Visítanos en 2 de abril Número 62 Colonia Tepeyac Aquí en Guajuapan O llama Al 5342-32 O al 953-123-9034 Contamos con las mejores marcas Como Cradler Jeep Dodge Ram Fiat Mitsubishi Pregunta por tu asesor de ventas Guadalupe Hernández Cruz Celular 953-123-9034 Interrumpimos esta programación Para decirle a los amigos y las amigas Que Super Plus es patrocinador De este espacio informativo Amigos y amigas Si usted requiere pagar agua y luz Vaya con los amigos de Super Plus Si requiere precios económicos en lácteos Vaya con Super Plus Si requiere abarrotes Super Plus es la opción Si requiere cualquier producto Que necesiten bebidas Super Plus Así que amigos y amigas Ahí está la invitación Para que vayan a Super Plus Que tiene 13 puntos Aquí en la ciudad de Guajuapan Y que como siempre Te ofrecen calidad, garantía y precio En todo lo que tú necesites No se te olvide Amigos y amigas Que lo mejor Y la opción es Super Plus Seguimos en busca De la noticia Minuto a minuto En Red Informativa Amigos y amigas Este es momento De que vayamos Hasta la capital del estado Con nuestra compañera Sofía Yanet Que como todos los días Nos tiene la información Del clima Adelante Sofía Nuestra Madre Naturaleza Te recomienda A través de Red Informativa Al boletín emitido Por el Servicio Meteorológico Nacional A través del Organismo Tónca Pacífico Sur Conagua Existe ambiente Caluroso Muy caluroso Con bajas probabilidades De lluvias Para el estado De Guerrero y Oaxaca La circulación De la alta presión Continúa cubriendo Gran parte Del Golfo de México Centro Oriente Y sureste del país E interactúa Con la onda tropical Número 42 Extendida en el oriente De la península De Yucatán Reforzando la entrada De humedad Proveniente del Golfo De México Y Oceano Pacífico Lo que mantendrá Condiciones de cielo Despejado A medio nublado Y un ambiente Caluroso A muy caluroso Para la capital Del estado de Oaxaca Sin embargo Para la región De la Mixteca Se espera Un ambiente Caluroso Y en las mañanas Y en las tardes Se prevé Un ambiente frío Para la tarde También se prevé Algunos nublados Dispersos Y con probabilidad De lluvias dispersas Para la región De la Mixteca La temperatura máxima Que se espera Es de 30 grados centígrados Y la mínima De 10 grados centígrados Es por ello Que se emiten Las siguientes recomendaciones Para el ambiente frío Que se espera Por las mañanas Y por las noches Se les dice A las personas Que tengan precaución Por el descenso De temperaturas Que coman frutas Y verduras Ricas en vitaminas A y C Que se abriquen Con ropa adecuada Protegiéndose El rostro Y la cabeza También cubriéndose La boca Y la nariz Para evitar Respirar El aire frío Ya que los cambios Bruscos de temperatura Pueden afectar Al sistema respiratorio Que mantengan Una ventilación Adecuada En caso de usar Calefactor Horno Para que eviten Intoxicaciones Por el monóxido De carbono Que no enciendan Anafres O braceros Dentro de lugares Cerrados Y que se mantengan Informados De acuerdo a los Boletines Que emiten Servicio Meteorológico Así como La coordinación Estatal De protección Civil Para el ambiente Caluroso Se les pide Que presten Atención Especial A los niños A las personas De la tercera edad A enfermas E indigentes También que atiendan Las recomendaciones De la Secretaría De Salud Para prevenir Enfermedades Ante altas temperaturas Como es el golpe De calor En caso de presentar Náuseas Vómito Mareo O temperatura Es muy importante Que acudan De inmediato Al centro de salud O servicio médico Más cercano Que se mantengan Hidratados Constantemente Aunque no tengan CED Que tomen Abundantes líquidos De preferencia Agua Que eviten Las bebidas Con cafeína O alcohólicas Que no se pongan Por tiempos prolongados Y directamente A los rayos del sol Aunque esté nublado Es importante Que utilicen Bloqueadores solares Que utilicen También ropa fresca De preferencia De colores claros Calzado ligero Que utilicen Gorras Sombreros Y sombrillas Y para las lluvias Menores Dispersas Que se esperan También se les pide A la población En general Que se mantenga Que se vengan Informados Principalmente Si vienen Acompañados De actividad Eléctrica Para expliquen Accidentes Este sería el reporte Para el día de hoy Nuestra madre naturaleza Te recomienda A través de Red informativa Y seguimos Saludos cordiales a usted Amigo y amiga Que nos sintoniza En casa En el negocio En la oficina O a través De celular Álvaro Medina Cada vez más gente Sintonizando esta radio Por internet Y queremos enviar Un saludo A la gerente general Del hotel Casa Blanca Y de restaurante La carreta Rita Ramírez Martínez Que está Al pendiente De lo que sucede A través de esta radio Por internet Un cordial saludo Doña Rita Ramírez Martínez Además Hay que decir Que en su restaurante La carreta Ya nos comentó Que se va a estar ofreciendo El mole de caderas Con su especialidad De ellos Así que nosotros Seguramente Como medio informativo Por ahí estaremos Visitándolos Y estaremos Deleitándonos Con este rico platillo Del mole de caderas Los maestros Ayer se manifestaron Se convocó La ciente De la sección 22 En Oaxaca Que hace unos días Para que el día de ayer Se manifestaran Con motivo Del día de la raza Se aprovechó Este día de la raza Que celebra La llegada De Colón A nuestro continente Americano El 12 de octubre En 1492 Se celebró El día de ayer Y bueno Dentro de este contexto Hay que decir Que los maestros Se manifestaron En la lucha Que siguen ellos Haciendo En contra De la reforma educativa Que les quería aplicar El gobierno federal Hubo carreteras Algunos Negocios Que estuvieron bloqueados Por parte De los maestros De la sección 22 Y también Hay que decir Alborno Medina Que estuvo muy fuerte La presencia De la policía federal Y bueno Pues es parte Del contexto De lo que sucedió ayer Pero tú nos tienes Más información Fíjate que Yo veo En estos momentos Una lucha De demostrar fuerza De demostrarle Al gobierno federal Y al estatal De decirles Que sigue vivo El movimiento magisterial Aunque desde mi punto De vista Muy personal Considero que Que ya no Tiene mucha Energía Como lo tenía Este En meses anteriores Poco a poco Ha ido disminuyendo Esa fuerza Pero Con los pocos Todavía que participan En el movimiento Pues Quieren dar la batalla Y quieren dar Esa muestra De decir Aquí estamos Y vamos a seguir En la lucha Creo que Es bueno Que el magisterio Siga protestando Siga manifestándose Esa parte Yo creo que Nadie se lo va A evitar Nadie se lo Puede prohibir Pero si Debe de buscar Ya otros Mecanismos Porque Esto Lejos de que La ciudadanía Se sume Al malestar Del magisterio Pues empieza A generar Ese repudio Ese coraje Esa impotencia De las gentes Quienes A veces Tenemos que Transitar A dirigirnos Hacia algún lugar Y no podemos Tener esas Condiciones Para tener El libre tránsito Creo entonces Que el magisterio Ayer Hizo su Protesta Bloqueó Diferentes Carreteras Llevó Acciones de protesta En diferentes puntos De las regiones De nuestro estado Quiso pues De seguir Demostrando Que tiene la fuerza Y que tiene Ese espíritu Todavía de seguir En esta lucha Magisterial Sin embargo Como ya lo decía Desde el punto De vista personal Este es solamente Una lucha De decir Aquí estamos Pero Es poca La participación De los maestros Vemos también Que por el lado Del gobierno Federal Y del gobierno Del estado Pues la presencia De muchos elementos De la policía Eso yo lo considero Así como un acto De provocación No debe De existir Esa policía Debe de De retirarse De estos lugares Cuando son De protesta Porque yo lo siento Que es una cuestión De ir a provocar Al magisterio Oaxaqueño Para que caigan En la confrontación Y al rato Pues se genere Un hecho lamentable Y ojalá Los maestros Se mantengan firmes Con esa postura De no caer En la provocación Sino más bien Seguir luchando Por lo que ellos Consideran Que deben De seguir En pie de lucha Si yo Considero Que cada quien Debe tomar Desde mi punto de vista Igual Coincido con los amigos Que nos escuchan Igual no coinciden conmigo Desde mi punto de vista Creo que cada quien Debe tomar Su responsabilidad Álvaro Medina En el caso De el gobierno Federal Y el gobierno estatal Hacer su tarea Para que la educación Siga Mejorando en calidad Para los niños Y niñas de Oaxaca Que ya no deben Más de 20 años 30 años De atraso educativo Somos el último estado En cuestión educativa En el país Y somos uno de los países Más bajos a nivel mundial Imagínate como estamos Entonces en ese aspecto Creo que el gobierno federal Y el gobierno estatal Desde mi punto de vista Difiere un poco contigo Creo que tiene que hacer Su tarea De tratar De obligar De presionar A los maestros Para que cumplan Con su obligación Y también Desde mi punto de vista Creo que en el caso De los maestros Álvaro Medina Estoy de acuerdo Contigo En que deben Seguir manifestándose No estoy de acuerdo Contigo En que se manifiesten A través de marchar Quizás tú también Lo decías Que ya la gente La sociedad Se cansó De primero De que dejen A los hijos A sus hijos Abandonados En las escuelas Sin educación De que de repente Bloquen carreteras Que bloqueen Centros comerciales Que bloqueen calles Y esto de alguna forma Enardece Molesta a la ciudadanía Que les ha pedido A los maestros Que si se manifiesten Pero que busquen Otras manifestaciones Donde no perjudiquen A la sociedad Y de alguna forma La sociedad Los pueda apoyar Pero con lo que han hecho Hasta el momento Hay que decir Que la sociedad Sigue molesta Porque la sociedad No está de acuerdo En este tipo De situaciones Y en el caso De los maestros Álvaro Creo que Bueno Deben ir buscando Otras formas De manifestarse Donde no afecten A la sociedad Y creo que Yo sugiero Igual es una idea Muy fuera De lo común Que hagan Como hacen los chinos Trabajar el doble Para manifestar Su inconformidad En China Cuando hay manifestaciones No dejan De trabajar Trabajan el doble O trabajan el triple Para tratar De demostrar Al gobierno Que están descontentos Que no están de acuerdo Con las políticas Ojalá que En algún momento Podamos ver en México Álvaro Medina Y el público Que los maestros Trabajan el doble O el triple Para manifestar Que están inconformes Y yo creo que La sociedad Los niños Y los jóvenes Apoyarían Este tipo de manifestaciones Donde no se deja De trabajar Se trabaja el doble O se trabaja el triple Y entonces Desde mi punto de vista Álvaro Medina En este contexto Deben tomar Su responsabilidad Los maestros El gobierno En sus ámbitos Diferentes ámbitos Y los padres de familia Que tampoco se deben De dejar de estar Al pendiente De que la educación De sus hijos Es primero Hay que decir Que en estas manifestaciones Algunas asociaciones De padres de familia Álvaro Medina Hay que comentar Que obligaron Algunos maestros A no ir al paro Y que dieran clases El día de ayer Por eso Hubo poblaciones Y municipios Donde algunos maestros Se presentaron a dar clases Porque los padres de familia Les dijeron Que tenían que estar ahí Y empieza a haber Este tipo de situaciones Ojalá que cada quien Tome su responsabilidad Para que si se siga Trabajando en Oaxaca Y nosotros como medios Informativos Informemos De que está mejorando La educación En Oaxaca Después de dejar atraso Ese retraso Que tenemos Porque pues muy bonita La reforma Al artículo 3 De la constitución Que habla De la garantía De la educación Que tiene que ver Con una educación Gratuita del estado Y laica Pero falta que Mantengamos Al menos en Oaxaca La calidad Álvaro Medina Y ese es parte Del contexto Que yo opino De esta manifestación El día de ayer De los maestros En Oaxaca Así es Pues vamos a aprovechar Para enviarles Un cordial saludo Para Olga Cabrera Oropesa Como ya comentábamos Ya tiene su restaurante Allá en la capital Del estado Se llama Tierra del Sol Casa Restaurante Eso está Allá en San Francisco Tutla, Oaxaca Que pues ahora Está al pendiente De este espacio Informativo Así 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 como también Que nos están haciendo Llegar algunos mensajes Por las redes sociales Saludamos a A La doctora Edith González González Que pues ella tiene Su clínica dental Denti Plus Aquí en el centro De la ciudad de Guajuapan de León Y bueno Como tú comentabas También a la A la señora Rita Lorena Ramírez Martínez Que está también Al pendiente De estas transmisiones Que se están llevando A cabo En Pues en A través de las redes sociales Y por supuesto Se han ido incrementando Nuestros Este patrocinadores Todas las personas Quienes se están Aportando Para poder hacer Posible Que este espacio Siga creciendo Y pues Sigamos manteniendo Informados A nuestros amigos Del auditorio También enviamos Un saludo Para quienes nos Escuchan allá En 5 de febrero 51 a Colonia Los presidentes En Croama Croma Croma Es una agencia De ideas Bueno pues también Un saludo Para ellos Así como ellos Bueno pues hay Más personas Que nos están Escuchando allá En el extranjero En Baja California En Tú tienes Algunos datos También que nos Hacen llegar De nuestros amigos Del auditorio Y sobre todo De los estados De Sinaloa Que nos siguen Todos los días Así es Queremos también Un cordial saludo A los paisanos Que nos sintonizan Allá en la Unión Americana A Mari Que nos sintoniza Allá en Palo Alto Este es su espacio Informativo Y nos agrada Que se estén Informando a través De esta radio Por internet Que llega Más allá De la Mixteca Y que tiene El compromiso De mantener Informado A nuestros amigos Y amigas Del auditorio De forma Totalmente imparcial ¿Te parece Álvaro? Si vamos a una pausa Y regresamos Porque hay otros temas Que ponemos sobre la mesa Con nuestro público El tema de las despensas Del municipio Que es un tema Que ha causado polémica Y algunos temas más Así que vamos a la pausa Y regresamos con más Porque sigue llegando Más información Hasta la redacción De este su espacio Informativo Seguimos en busca De la noticia Minuto a minuto En Red Informativa La Regidoría de Ecología Y Medio Ambiente Te invita para que Te sumes al proyecto Recíclame A partir del mes de agosto Recibiremos permanentemente Libretas usadas Libros, periódicos Y todo tipo de papel Limpio y seco Con el objetivo De aprovechar Los materiales reciclables Y reducir el grado De contaminación ambiental Puedes dejar Tu material En nuestros centros De acopio DIV, edificio de seguridad Casa de la cultura Parque Bicentenario Y regiduría de ecología Con tu aportación Lo agradecemos Que se permute El material Y se ha construido El invernadero municipal Que permita continuar Con las campañas De reforestación En nuestro municipio Ecologízate Haz tu mejor papel Guajuapan Siempre en las alturas Restauran la esencia Morelos número 47 Primer piso Teléfono 53 224 95 Email La esencia La esencia Punto restaurante Arroba Gmail Punto com Horario de lunes A domingo De 8 a 11 de la noche Te esperamos Restauran La esencia Buscas cambiar O adquirir tu vehículo Visítanos en 2 de abril Número 62 Colonia Tepeyac Aquí en Guajuapan O llama Al 5342 32 O al 953 123 90 34 Contamos con las mejores marcas Como Chrysler Jeep Dodge Ram Fiat Mitsubishi Pregunta por tu asesor de ventas Guadalupe Hernández Cruz Celular 953 123 90 34 La madre de las bandas El recodo Banda el recodo de los pulizárraga Hay que darle gusto al gusto El rey de la cumbia en México Aarón y su grupo ilusión Millón norteño Y grupo los efectivos ¿Dónde compro mis boletos? En la oficina de Carranza 11 Allí está, retelejos Entonces con Oscar y Sosa Dante 150 para que se ponga Hasta la máxima capacidad Este domingo 18 de octubre En el campo del tianguis De Guajuapan Pizza Mía Ven por tu pizza grande regular de peperoni Por 99 pesos A Constitución 12 Colonia Centro Guajuapan de León, Oaxaca Promo Mía Todos los días Teléfono 532-2323 Extra, extra El mejor periódico de la Mixteca Sigue creciendo Correo Mixteco Correo Mixteco Experiencia y trayectoria Anúnciate con nosotros Somos quienes hacemos crecer tu negocio Correo Mixteco Cubriendo los rincones de la Mixteca Contáctanos a los teléfonos 53-254-08 Oficinas en 2 Norte Número 12 Colonia El Mirador Guajuapan de León Correo Mixteco Cómpralo en puestos de revistas Estamos avanzando Y vamos por más Interrumpimos esta programación Para decirle a los amigos y las amigas Que Super Plus es patrocinador De este espacio informativo Amigos y amigas Si usted requiere pagar Agua y luz Vaya con los amigos de Super Plus Si requiere precios económicos en lácteos Vaya con Super Plus Si requiere abarrotes Super Plus es la opción Si requiere cualquier producto Que necesiten bebidas Super Plus Así que amigos y amigas Ahí está la invitación Para que vayan a Super Plus Que tiene 13 puntos Aquí en la ciudad de Guajuapan Y que como siempre Te ofrecen calidad, garantía y precio En todo lo que tú necesites No se te olvide Amigo y amiga Que lo mejor Y la opción es Super Plus Seguimos en busca de la noticia Minuto a minuto En Red Informativa Hay más información Que compartimos con ustedes En este espacio Y quiero enviar saludos También para la gente Que nos sintoniza aquí en Guajuapan Ya hay mucha gente Que está al pendiente De este espacio informativo Saludos coreales Para los amigos De algunos medios informativos Que nos sintonizan Para Natalie De 6.7 De 6.7 Y su equipo Que están al pendiente De este espacio Cordiales saludos Saludos allá Para el amigo Juan Pablo Y Oscar De la estación Del Radio de los Maestros Que también están al pendiente De este espacio Les enviamos un cordial saludo Y un fuerte abrazo Ahora que están pasando Por un tema Donde Bueno pues fueron denunciados Por la ex diputada Federal Gloria Bautista Cuevas Y bueno Denunciados Porque la diputada Decía que hubo amenazas Al interior De este espacio Informativo De ellos Este Y difamación Y además Que cualquier cosa Que le pase a ella Y a su familia Pues lo ponía Sobre la mesa Y lo denunciaba Ante la subprocuraduría Porque la ex diputada Federal Gloria Bautista Cuevas Tenía el temor Y bueno Pues nosotros Nos solidarizamos Con los compañeros De este medio Como siempre decimos Siempre y cuando Se respete la vida privada Y se manejen las formas De forma totalmente imparcial Artículo 6 y 7 Libertad de ideas Y libertad de expresión Pero siempre Con el respeto A la vida privada De las personas Álvaro Medina Sí Fíjate que A mí me preocupa Porque seguido Saludaba yo A mi amigo Juan Pablo Ahora ya no lo veo Creo que ya es Prófugo de la justicia Este Ya tengo varios días Este Tratando de localizarlo ¿Qué pasa allá Con el candidato independiente Que creo que también Es prófugo de la justicia ¿No? No, él estuvo ayer Estuvo ayer Este En su espacio De opinión Este Sigue en su campaña Ya me preocupaba Porque dije Nos vamos a quedar Sin candidato independiente Sí Sigue en su campaña Está intensificando Su campaña Creo que va A este A ponerse Al tú por tú Con Gloria Bautista Van a buscarla Yo creo que ese es El trasfondo De este tema Porque a lo mejor Como la ex diputada federal Gloria Bautista Cuevas Y aspirante a un puesto En las próximas elecciones Pues a lo mejor Le ha movido el tapete El temor De que Oscar Mejía Que conductor Del espacio De la radio de los maestros Pues a lo mejor Agarra fuerza Y por ahí Le gana Las elecciones Sí Creo que están Preocupados Este El buen amigo Oscar Mejía Ahí la lleva Ahí va Este Pero sí Él sigue todavía Por ahí anda O sea Sí está presente Me haces descansar Porque estaba yo Preocupadísimo Por él Y por mi amigo Juan Pablo Pero yo sigo preocupado Por Juan Pablo Es un buen amigo Es un buen hombre Es un buen muchacho La verdad No sé dónde ande Vamos a hacer lo posible De 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 buscar medios Para poder encontrarlo Debe de estar En un lugar Muy estratégico Para que no lo encuentre La policía Porque Según me decían Que ya andaban Tras de él Entonces Creo que está Está Este Debe estar En un lugar En donde No hay ni señal Telefónica No hay señal De De este teléfono Porque No 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 lo he visto Y no No sé de él Pero yo sí Yo sí sé dónde Lo encuentro Andando clases En el No El compañero Es maestro También del Cobau Pues ahí está Si lo quieren buscar Sabemos que es un compañero Que está en la lucha Día a día De los medios Y de la educación Y de la democracia Álvaro Medina Así es Pues un buen saludo A nuestro amigo Juan Pablo Montes Jiménez Este Él siempre ha Ha vivido Momentos Difíciles En el medio Periodístico Y ahí sigue Ahí sigue Ahí sigue Bueno muchas Felicidades Juan Pablo Desde aquí Nuestra solidaridad Y ten la plena Seguridad Que vamos a estar Contigo Este Cuando tú lo necesites Ahí estaremos ¿No? Solidarizándonos Con los compañeros De los medios Siempre y cuando El respeto A la vida privada De las personas Tiene que ser Porque así lo marca La constitución federal Y lo respalda La constitución local Álvaro Medina Así es Bueno vamos a continuar Y vamos a comentarles Ahora que el ayuntamiento De Guajuapan Está ya Reintegrandoles El recurso A todas las personas A las familias Que hicieron Este Pues un trámite Y que no se vieron Beneficiadas Con ese Con esa famosa Despensa Que Iba a llegar Este Por parte De el gobierno Por parte De una fundación Y que Pues hasta ahorita No se tiene No se tiene En realidad Una A ciencia cierta Como Como pueden Recibir sus despensas Y ese bono De mil pesos Que les habían prometido Hay que recordar Amigos del auditorio Que tengan mucho cuidado En este tipo De 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 apoyos Nunca den Un peso A cambio De que Van a recibir Más No No lo hagan Por medida Este De seguridad Ustedes Si hoy Logran Tener un Kilito de arroz Con el esfuerzo Y con el trabajo Eso es lo único Que podemos disfrutar La mayoría De De Gente Pues aprovecha Estos momentos Y Y Empiezan a A A A Engañarlos De decirles Que les va a llegar Un apoyo O algún recurso Cosa que no es cierto Entonces Por favor Amigos del auditorio Ustedes que están Al pendiente Que nos escuchan No se dejen engañar No den un peso A cambio de que les va a llegar Algún beneficio Por favor El ayuntamiento En estos momentos Está reintegrando Esos 300 pesos Y bueno Ya el ayuntamiento Verá como lo Lo recupera Si yo opino Diferente Álvaro Medina Creo que La presidenta Del DIF Tendría que dar Explicaciones Quien contactó Y como contactó Esta fundación Como es que Les prometieron Estos apoyos Para la gente Y como Los negociaron Ellos Y como es que Confiaron en esta Situación Para anunciarlo Con algunos Algunas gentes De la ciudadanía Y bueno Pues al final No cumplieron Entonces siento Que Álvaro Siento que La presidenta Del DIF Tiene que dar Una explicación De como Contactó Esta fundación Y como es que Pretendían dar Este apoyo A la ciudadanía Pidiendo dinero Si se supone Que cuando se dan Apoyos sociales La vertiente Tiene que ser Que sean los apoyos Sociales Que vienen de las fundaciones Sin fin de lucro No tiene que haber Fin de lucro En este Si hubo un poco De fin de lucro Decir Dame 300 No recuerden la cantidad Dame 300 Y te doy mil pesos Al final La fundación Falló El municipio Incumplió Y como autoridad Responsable De ser el intermediario De esta fundación Pues ahora tiene que responder Devolviéndole el dinero A la gente Y bueno Se anuncia Que va a salir De un ramo Y que en su momento La fundación Va a tener que devolver El dinero Al municipio Pero mientras No sé Yo pongo sobre la mesa Y comento con el público No sé si estén de acuerdo Conmigo Álvaro Medina Este Quién nos va a pagar Los intereses De ese dinero Que es del pueblo De Guajapan Porque Hay que recordar Que independientemente De todo Todos los ciudadanos Aportamos Nuestros recursos A través de los impuestos Para que el municipio Administre nuestro dinero Entonces ahora Que le vamos a prestar A la fundación Para reparar ese daño Si hay que decirle Al presidente municipal Luis de Guadalupe Si nos van a pagar Intereses Por estar Prestándonos O por estar Prestándole ese dinero A la fundación Para reponerlo A la gente Que había quedado De alguna forma Defraudada Y si se va a reponer O que se va a hacer O que se va a hacer Porque yo creo Que la ciudadanía Y la sociedad Como patrón De quienes están Al frente del municipio Pues es lo mínimo Que le exigen ¿Cómo ves? Sí Pienso que Ya tendrá El mecanismo Para la recuperación De ese recurso Pienso que El ayuntamiento Lo que está haciendo Es asumir Darle esa Tranquilidad A la gente Y reintegrarles El recurso Pero Pienso que no Que no depende Mucho De Del ayuntamiento Sino más bien También De los Beneficiarios O sea Meterse en este tipo De cosas Pues Uno es consciente De que Quien se mete En este tipo De cosas Pues tiene sus riesgos Tiene sus consecuencias Así es que El ayuntamiento Pienso Que en estos momentos Lo único que está haciendo Es solventar Ese Problema Y buscarán La forma De cómo Recuperar Ese recurso Queremos aprovechar César Figueroa Enviarle un saludo A nuestro amigo Ramiro Zamurio Que está Al pendiente También nos acaba De hacer De enviar Su mensaje Que está Al pendiente De las noticias Que se publican Todos los días En el portal De Grupo Informativo AMSA Punto com Si y un saludo También para Rocío Ramírez Que también Está al pendiente De Correo Mixteco Y de Lo que es este Grupo Informativo AMSA Y que están Informándose A través de lo que está Sucediendo En la Mixteca En Guajapan Y en el estado A través de este Medio informativo Saludos Correo también Para el señor Adán Graciela González De Adán Autopartes Que nos sintonizan Allí en 5 de febrero Número 101 Colonia Esquipulas Aquí en Guajapan Saludos Correo para don Adán Muchas gracias Por estar en sintonía De este espacio Informativo Y bueno Pues vamos a la pausa Y volveremos Porque hay más temas Que compartir Con nuestro auditorio Seguimos en busca De la noticia Minuto a minuto En Red Informativa La Regidoría de Ecología Y Medio Ambiente Te invita para que Te sumes al proyecto Recíclame A partir del mes de agosto Recibiremos permanentemente Libretas usadas Libros, periódicos Y todo tipo de papel Limpio y seco Con el objetivo De aprovechar Los materiales reciclables Y reducir el grado De contaminación ambiental Puedes dejar tu material En nuestros centros De acopio DIF Edificio de Seguridad Casa de la Cultura Parque Bicentenario Y Regiduría de Ecología Con tu aportación Lograremos que se permute El material Y se ha construido El invernadero municipal Que permita continuar Con las campañas De reforestación En nuestro municipio Ecologízate Haz tu mejor papel Guajuapan Siempre en las alturas Restaurante la esencia Morelos número 47 Morelos número 47 Primer piso Teléfono 53 224-95 Email Laesencia Punto restaurante Arroba Gmail Punto com Horario de lunes a domingo De 8 a 11 de la noche Te esperamos Restaurante la esencia Buscas cambiar o adquirir tu vehículo Visítanos en 2 de abril Número 62 Colonia Tepeyac Aquí en Guajuapan O llama Al 5342-32 O al 953-123-9034 Contamos con las mejores marcas Como Chrysler Jeep Dodge Ram Fiat Mitsubishi Pregunta por tu asesor de ventas Guadalupe Hernández Cruz Celular 953-123-9034 La madre de las bandas El recodo Banda el recodo de los pulizárragas Hay que darle gusto al gusto El rey de la cumbia en México Aron y su grupo ilusión Millón norteño Y grupo los efectivos ¿Dónde compro mis boletos? En la oficina de Carranza 11 Allí está, está lejos Entonces con Oscar y Sosa Dante 150 para que se ponga Hasta la máxima capacidad Este domingo 18 de octubre En el campo del tianguis de Guajuapan Pizza Mía Ve por tu pizza grande regular de peperoni Por 99 pesos A Constitución 12 Colonia Centro Guajuapan de León, Oaxaca Promo Mía Todos los días Teléfono 53-223-23 Extra Extra El mejor periódico de la Mixteca Sigue creciendo Correo Mixteco Correo Mixteco Experiencia y trayectoria Anúnciate con nosotros Somos quienes hacemos crecer tu negocio Correo Mixteco Cubriendo los rincones de la Mixteca Contáctanos a los teléfonos 53-254-08 Oficinas en Dos Norte Número 12 Colonia El Mirador Guajuapan de León Correo Mixteco Cómpralo en puestos de revistas Estamos avanzando Y vamos por más Interrumpimos esta programación Para decirle a los amigos y las amigas Que Super Plus es patrocinador De este espacio informativo Amigos y amigas Si usted requiere pagar agua y luz Vaya con los amigos de Super Plus Si requiere precios económicos en lácteos Vaya con Super Plus Si requiere abarrotes Super Plus es la opción Si requiere cualquier producto Que necesiten bebidas Super Plus Así que amigos y amigas Ahí está la invitación Para que vayan a Super Plus Que tiene 13 puntos Aquí en la ciudad de Guajuapan Y que como siempre Te ofrecen calidad, garantía y precio En todo lo que tú necesites No se te olvide Amigo y amiga Que lo mejor Y la opción es Super Plus Seguimos en busca De la noticia Minuto a minuto En Red Informativa Hay más información Con Hugo Pacheco Cocineras guajopeñas Conservan tradición Del guachimole En Oaxaca Olga Cabrera Oropesa Cocinera heredera Del sazón De tres generaciones De mujeres guajopeñas Ha encantado Los paladares De cientos de oaxaqueños Y extranjeros Que la visitan Desde hace año y medio En su restaurante Ubicado en la casa De la famosa cantante Lila Downs Con el guachimole Platillo mixteco Que se ha convertido En su especialidad Nieta de Doña Chonita Conocida cocinera De Guajuapan Cabrera Oropesa Declaró a correo mixteco Que lleva la cocina En las venas Ya que tras 25 años De iniciarse En el arte de los sabores El percatarse Que a sus 80 años Su abuela sigue cocinando La inspira Para difundir La gastronomía De su estado Con orgullo Llevo cocinando Alrededor de 25 años Pero traigo La cocina En las venas Porque aprendí a cocinar Con mi bisabuela Con mi abuela Mi abuela Tiene ahorita 80 años Y sigue cocinando Sigue preparando El mole Sigue preparando Los chiles rellenos Sigue cocinando Sigue en eso Entonces Eso me inspira A no perder La comida La cocina tradicional Que tenemos Además Indicó que desde hace 15 años En que partió De Guajuapan Para vivir En la capital Oaxaqueña Se ha enfocado En preparar Y compartir La comida mixteca Con una gran variedad De comensales Quienes han elogiado Su sazón El hecho de tener Cercanía Con el hogar De Lila Downs Quien además Es embajadora Por Oaxaca Impulsa a Cabrera Europeza A no perder La cocina tradicional Que tenemos Y continuarla difundiendo A nivel estatal Y nacional Nos ayuda mucho A fortalecer La comida mixteca Porque el lugar Donde nos ubicamos Es casa De la señora Lila Downs Entonces bueno Eso nos ayuda A poder difundir La comida mixteca Al ser de la misma región Y ella Una embajadora De Oaxaca Bueno Pues nos ayuda bastante Ha sido un poco difícil Pero ahora Con la diversidad Que se ha visto En todo el estado Y sabiendo Lo importante Que es para Oaxaca La gastronomía Pues nos ha ayudado Más todavía Sin embargo Aseguró Que el camino Ha sido arduo Ya que existe Una dura competencia En el ámbito culinario Principalmente Con la ciudad De Tehuacán Puebla Dado el malentendido Cultural que existe En torno a la tradición De la matanza Y el festival De mode de caderas Platillo Que Cabrera Oropeza Preparó En la inauguración De los festejos De este año En Guajuapan Mira pues Es una Plataforma Bien grande Para nosotros Para los mixtecos Hay mucha competencia En este En este En este ramo De la gastronomía Sabemos que estamos Compitiendo fuertemente Con otro estado Con la ciudad De Tehuacán Afortunadamente Guajuapan Ha sabido También sacar adelante Este festival Del mole de caderas Y el que nosotros Que no estamos En la ciudad De Guajuapan Pero estar en el estado Y apoyar Esta 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 difusión Del mole de caderas Y no nada más Del mole de caderas Sino De algunos otros Platillos De la región Pues fortalece Más a la gastronomía Mixteca Algo que No estaba siendo Muy conocida Y que ahora Con toda la La diversidad Que ha habido Bueno Nos ha ayudado bastante Y lo que queremos Es eso Por lo cual Expresó que junto A su familia Dedicada a la elaboración De pan tradicional Tiene la convicción De que Guajuapan Será conocido Como una cuna Gastronómica Digna representante Del estado Y de México Para Red Informativa Hugo Pacheco Seguimos con la información De nuestro compañero Reportero Hugo Pacheco Secretaría de las Culturas Y Artes de Oaxaca Seculta Entrega apoyos A becarios Del programa De estímulo A la creación Y desarrollo Artístico 2015 El titular De la Secretaría De las Culturas Y Artes De Oaxaca Seculta Alonso Aguilar Orijuela Se reunió Con los 39 Becarios Del programa De estímulo A la creación Y desarrollo Artístico PECDA 2015 Para hacerles entrega De los primeros Apoyos económicos Para realizar Sus proyectos En las ramas De danza Música Medios audiovisuales Teatro Literatura Y artes visuales Durante el evento Llevado a cabo En el Teatro Macedonio Alcalá En la capital Oaxaqueña Aguilar Orijuela Declaró que la entrega Puntual de dichos Apoyos Cuyo proyecto Tendrá una duración De 10 meses Facilitará el proceso Cotidiano De creación De los jóvenes Y les ayudará A tener un remanso De tranquilidad Dentro de su vida Cotidiana Misma que necesita Todo artista Contemporáneo Además Indicó que Con el apoyo De los jóvenes Creadores Se estimula La permanencia De estas dinámicas Culturales En Oaxaca Además De que más gente Se entere De la riqueza Cultural Del estado De manera puntual Lo cual Propicia Pues bueno No solamente Que cumplamos En términos Concretos Con una Con una Convocatoria Pública Sino que realmente Se facilite El proceso Cotidiano De creación Y de vida Misma En cada uno De los participantes En esta convocatoria Creo Como Como una persona Que viene De la sociedad civil Que es un creador Que esperamos Estas oportunidades Para poder No solamente Compartir nuestro trabajo Sino para tener Un remanso De tranquilidad Dentro de lo que Significa toda la vida Cotidiana Para un artista En este mundo Como el Coral Felicidades A las personas Que han sido beneficiadas Felicidades Porque pues con su trabajo No solamente Van a ser posible Como decía yo Que esta dinámica Cultural de Oaxaca Prosiga Sino también Pues que más Se enteren De la riqueza cultural Del Estado Es importante Este tipo De apoyos Y otra vez Pues bueno Agradecer su participación Porque significa Directamente Incidir En aspectos Que nos Interesen A todos Los que estamos Al tanto De la cultura En el Estado Asimismo Se hizo entrega Simbólica De apoyos A los beneficiarios Del PECDA En las diversas Ramas artísticas Procedemos A hacer una entrega Simbólica De estos estímulos Audiovisuales Con el proyecto La fragancia Es el ritmo De las rosas Ramos Sufren la amenaza Constante De que la joven Puede ser asesinada Así denunció Erika Pascual Ramos Hermana de la víctima Indicó que Han sido amenazados En diversas ocasiones Vía mensajes De texto A los celulares De la familia Según el dicho De la denunciante En los mensajes Les advierten Que si siguen Acudiendo Con la policía Van a asesinar A Yesenia De acuerdo A información Del Centro De Derechos Humanos Y Asesoría A Pueblos Indígenas Este hecho Ya fue reportado A la Fiscalía General del Estado Sin que hasta el momento Haya resultados En la investigación Situación Que ha motivado Que la familia De la hoy desaparecida Hayan solicitado Amparo Y Protección De la Justicia Federal Por considerar Que se están violando Los derechos fundamentales De la desaparecida Delito Del cual Tiene conocimiento El juez Quinto De distrito En el Estado Cabe mencionar Que Yesenia Pascual Ramos Es egresada Del Instituto Tecnológico De Tlaxiaco Como licenciada En gestión empresarial Tiene 24 años De edad Y es originaria De San Juan Mixtepec El 12 de mayo De 2015 Salió De su domicilio Ubicado En calle Porfirio Díaz Número 3 Colonia Centro De la ciudad De Tlaxiaco Desde esa fecha No se sabe Nada de ella Su desaparición Fue denunciada Por sus familiares Ante la Fiscalía Regional De Delitos Contra la mujer Por razones De género En Tlaxiaco Sin que hasta la fecha Se hayan efectuado Las investigaciones Correspondientes Para red informativa Reportó Desde la ciudad De Tlaxiaco Agustín Chávez En información De nuestro compañero Reportero Hugo Pacheco En noviembre Se culminarán 25 obras En Amatitlán Joel Bravo Martínez Presidente municipal De San Miguel Amatitlán Informó que Para la primera Quincena de noviembre Se culminarán 20 obras En los barrios Y agencias Además de otras 4 o 5 obras extras Por ello Afirmó que Dichos trabajos Constructivos Se encuentran Entre un 70 Y 80% De avance Entre dichas obras Bravo Martínez Destacó que En San Lorenzo Se construirá Un techado Se realizará La apertura De un camino Y pavimentación De una calle En San Antonio Y El Zapote Se realizarán Pavimentaciones Dentro de un par De escuelas Y en Xoconostle También se pavimentará Una calle Según el Edil Las obras extras Tendrán un costo Aproximado De un millón Y medio de pesos Y el techado Del municipio Costará 800 mil pesos En información De Samuel Gurrión Autoridades De Pinotepa De Don Luis Y San Pedro Jicayán Se unen Y exigen Seguridad Ante el grave Aumento De robo De ganado En Pinotepa De Don Luis Y en San Pedro Jicayán En la costa Oaxaqueña Los habitantes Le solicitaron Al gestor social Samuel Gurrión Matías Visitarlos Y brindarle Su mano Amiga Para solicitarle Seguridad En la zona Confían Que con su respaldo Su voz será Escuchada Por las autoridades Competentes En el recorrido Que realizó Sammy Gurrión Atendió el llamado Del sector Ganadero Y de estas dos Comunidades Con quienes estableció Una mesa De trabajo Para hablar Del grave Problema Que presenta El avigiato El presidente De Pinotepa De Don Luis Gilberto Alfredo Hernández López Le pidió a Sammy Gurrión Intervenida En las instancias Correspondientes Como a la Secretaría De Seguridad Pública Y solicitó La implementación De una estrategia De seguridad Para contener La grave inseguridad Que viven Mientras Que en San Pedro Jicayán Le dijeron San Pedro Jicayán Le damos La más cordial Bienvenida A nuestro amigo Samuel Gurrión Jicayán Te espera Con los brazos Abiertos Esperando Que nos sigas Apoyando A nuestro pueblo Como pueblo Indígena 100% Tenemos muchas Necesidades Que la verdad No podemos Compartirlos Esperemos Que usted Nos pueda Brindar ese apoyo A nuestro municipio Y nuestras agencias También Como pueblo Indígena Que somos Bienvenidos Y muchas gracias Samuel Gurrión Durante la visita Del gestor social Samuel Gurrión Matías Habitantes de Pinotepa De Don Luis Y San Pedro Jicayán Lo recibieron Con entusiasmo Y agradecimiento Toda vez que Como diputado federal Además de gestionar Diversas acciones sociales Para sus familias También los visitó Y personalmente Les hizo entrega De varios apoyos Desde el año 2008 Sabemos Que es un hombre Que ha caminado Todas las acciones Del estado De Nueva Es un hombre Encantable Que más allá De otros intereses Que es el primero Que está venido Que está velado Que está apoyando A las necesidades De los municipios Que ha sido Presidentes Que ha sido Presidentes De los municipios Le hemos Echado A los visitados El distinto Samuel Gurrión Es una persona Muy humilde Es una persona Que ha sabido Cairar De la mano Con todas las Atenas De los pueblos De San Pedro De Guadal Hoy Nuevamente Vamos a recibir Un acuerdo Que es De la mano De la mano De la mano Hay más información Gracias por acompañarnos Vamos con las columnas De opinión más importantes De los medios De prensa nacional En el caso De reforma Publica Fray Bartolomé Dentro de la veintena De nombramientos Que hizo Manlio Fablio Beltrones En el PRI Hay cuatro A los que no se debe Perder de vista Ellos son Canec Bases Quien fue designado Como secretario adjunto A la presidencia Manuel Añorba El frente de la Secretaría de Operación Jesús Anaya Como responsable De información Y propaganda Y la ratificación De Arturo Zamora Como secretario De elecciones Al interior del periodismo Se dice que estos son Los pilares del proyecto Que está construyendo Beltrones Son una de las columnas De reforma De F Bartolomé Y vámonos con otras columnas De otros medios importantes Que están escribiendo El día de hoy Algunos temas importantes Julio Hernández López De la jornada Publica El atentado Contra el exgobernador Fernando Moreno Peña Hace voltear la vista Hacia una entidad Colima Largamente dominada Por grupos Del crimen organizado Y por políticos Que han ejercido El poder Entre sangre y fuego Pequeño en términos Geográficos Y demográficos Casi desaparecida Del mapa político Nacional Colima Es un estratégico Centro de operaciones De narcotráfico Con Manzanillo Como un puerto clave Que ha sido gobernado Por el PRI Como Moreno Peña Como cacique Especialmente Como orquestador De fraudes electorales Entre muertes violentas De gobernadores Y presidentes municipales En funciones O recién retirados O recién retirados Del poder formal Son algunas De las columnas De la jornada Por su parte En algunas Algunas Columnas de opinión De la universal El de Bajorreceptor Observa Nos publica Y nos dice Nos dicen que Ante las versiones De que el presidente Del consejo Coordinador Empresarial Gerardo Gutiérrez Candien Y podría ser El abandedado De acción Nacional Para la Gobernatoria De Oaxaca El presidente Del Banque Azul Ricardo Anaya Tuvo que enviar Varios mensajes Para dejar en claro Que el partido Todavía no resuelve Quienes serán Sus candidatos O candidatas Para el proceso Electoral De 2016 De ahí que Todo lo que Se diga Es simple rumor Ya que hasta ahora Solo se ha dialogado Con otras fuerzas políticas De cara a las elecciones Dos es lo que se publica Dentro de El Universal Una de sus columnas De opinión Y en el caso De La Razón Rosones Dice vaya que debe Estar preocupado El ex gobernador Panista de Sonora Guillermo Padrés En las primeras revisiones Que el equipo De la gobernadora Claudia Pavlovich Realiza las cuentas Del estado Ya se encontraron Irregularidades Millonarias Por ejemplo En la Secretaría De Educación Estatal Hay un desfalco Por más de dos mil Millones de pesos Sobre todo en uniformes Escolares gratuitos Más lo que se acumule Es la columna Rosones De La Razón Lo que publica En el día de hoy Y en el caso De alguna de las columnas De opinión De Milenio Trascendió Escribe Que sin altavoces Ni estridencias Los equipos De José Antonio González Anaya Director general Del IMSS Y de Manuel Vallejo Barragán Secretario general De sindicato Del instituto Superaron la revisión Del contrato colectivo De cuatrocientos mil Trabajadores El segundo más grande Del país Tan solo después De los maestros Lejos de las tensiones De otros ámbitos laborales Este acuerdo muestra Que la negociación Es posible En un contexto De respeto Y responsabilidad A pesar de los Apuros económicos Que puedan existir Es la columna De opinión Trascendió De Milenio Así que Ahí está la invitación Para que las lean Y bueno Y bueno pues Ahí está Las columnas De opinión Más importantes De este día Trece de octubre De este año Dos mil quince Algunas de ellas Las compartimos Con usted amigo Y amiga Vamos a la pausa Y volvemos Con más información Gracias por acompañarnos Seguimos en busca De la noticia Minuto a minuto En red informativa Interrumpimos esta programación Para decirle a los amigos Y las amigas Que Super Plus Es patrocinador De este espacio Informativo Amigos y amigas Si usted requiere Pagar agua y luz Vaya con los amigos De Super Plus Si requiere Precios económicos En lácteos Vaya con Super Plus Si requiere Abarrotes Super Plus Es la opción Si requiere Cualquier producto Que necesiten Bebidas Super Plus Así que amigos Y amigas Ahí está la invitación Para que vayan A Super Plus Que tiene trece puntos Aquí en la ciudad De Guajuan Y que como siempre Te ofrecen Calidad, garantía Y precio En todo lo que tú necesites No se te olvide Amigo y amiga Que lo mejor Y la opción es Super Plus La madre de las bandas El recodo Banda el recodo De los clubes Zárraga Hay que darle gusto Al gusto Del rey de la cumbia En México Arón y su grupo Ilusión Millón Norteño Y grupo Los efectivos ¿Y dónde compro Mis boletos? En la oficina De Carranza 11 Ahí está Rete lejos Entonces con los carrizosas Dante 150 Para que se ponga Hasta la máxima capacidad Este domingo 18 de octubre En el campo del tianguis De Guajuapan La regidoría de ecología Y medio ambiente Te invita para que te sumes Al proyecto Recíclame A partir del mes de agosto Recibiremos permanentemente Libretas usadas Libros Periódicos Y todo tipo de papel Limpio y seco Con el objetivo De aprovechar los materiales Reciclables Y reducir el grado De contaminación ambiental Puedes dejar tu material En nuestros centros De acopio DIV Edificio de seguridad Casa de la cultura Parque bicentenario Y regidoría de ecología Con tu aportación Agraremos que se permute El material Y se ha construido El invernadero municipal Que permita continuar Con las campañas De reforestación En nuestro municipio Ecologízate Haz tu mejor papel Guajuapa Siempre en las alturas Seguimos en busca De la noticia Minuto a minuto En red informativa Localidades Con Gabriela Salazar Como resultado Del fenómeno migratorio Hoy centenares De familias mixtecas Radican de manera permanente En los estados De Sinaloa Sonora Y las dos californias La migración Que empezó siendo Temporal hace 60 años Es en nuestros días Una dinámica Indispensable Para la supervivencia De miles de mixtecos Sin embargo Las faenas En las empresas Agrícolas Desde las décadas De los 70 Hasta ahora Son extenuantes Es escasa El agua potable Y la jornada De trabajo De más de 10 horas diarias Los 7 días De la semana Sin acceso A servicios De seguridad social Son condiciones Que prevalecen Hasta la fecha En la década De los 70 Se dieron Las primeras luchas De los Y las Indígenas mixtecos Y se fundó La central Independiente De obreros Agrícolas Y campesinos Que se extendió Desde Sinaloa Hasta Sonora Y las 2 California La experiencia Laboral Y sindical De los indígenas Oaxaqueños En el noreste De México Fue un factor Fundamental Para dinamizar Los flujos Y extender Las redes Migratorias La lucha Sindical Y la toma De tierras Cristalizaron La formación De colonias Enteras De mixtecos En las zonas Agrícolas De exportación Como la colonia Macrobio Rojas Y la Flores Magón En Baja California Pero la continua Caída De los salarios Reales En el campo Del noreste Y la sustitución De los jornaleros Agrícolas Por nuevos flujos De población Que llegaban De regiones Indígenas Cada vez Más deprimidas Impulsó A muchos De los Y las Trabajadoras Mixtecas A cruzar La frontera En busca De mejores Condiciones De vida Hoy Miles De familias Mixtecas Viven Y trabajan En los Estados Unidos Esto fue Localidades Con Gabriela Salazar Síguenos en Twitter Arroba Samagaviota Y por Facebook Gabi Salazar Entramos a la recta final De este Su espacio informativo Hoy 13 de octubre De este año 2015 Y vámonos Con los titulares De los medios Más importantes De circulación Nacional En lo que es prensa En el caso de Reforma Publican Balean En Colima Exgobernador Disparan En seis ocasiones A Fernando Moreno Peña Por su parte La jornada Pública Atacan A balazos Al exgobernador Fernando Moreno El atentado El atentado al periodista Ocurrió En un restaurante Dos agresores Huyeron Por su parte El Universal Dice Retroceso brutal Si se partidiza Designación En la corte Dice Silva Mesa Ministro Pide no poner en riesgo La independencia Y autonomía Por su parte Milenio Dice La corrupción Cuesta 165 pesos A cada mexicano Cálculos Del IMCO Por día Son en un total De 890 mil millones De pesos Al año Por su parte Excensior Dice Advierte Acente Una más Y se van El Instituto Estadal De Educación Pública Y la Secretaría De Educación Pública Recordaron A los profesores Que faltaron Que faltaron Los días Dos Y doce De octubre Que están expuestos A ser despedidos En caso de reincidir Por su parte Report de Índigo Dice El sur Del narco Tigres Leones Boas Cocodriles Y hipopótamos Son algunas de las Exépticas mascotas Que las autoridades Han confiscado En los últimos años A los narcotraficantes Mexicanos Y sus zoológicos Privados E ilegales En el caso De la crónica Ha disfallido Paro de la CENTE Pero bloquea Carreteras Por su parte La razón Dice El 96% De las escuelas Del país No se sumó Al paro De la CENTE Solo en 6 Hubo movilizaciones En el Distrito Federal 22 22 mil 4 mil 22 De Ok Por su parte La razón Publica El 96% De las escuelas Del país No se sumó Al paro De la CENTE Solo en 6 Estados Hubo movilizaciones En el Distrito Federal 22 de 4 mil 245 planteles Cerraron sus aulas Y apenas 600 maestros De la sección 9 marcharon En el caso De 24 horas Dice Gobernadores Deseñan las pruebas De la PGR Más de la mitad De los funcionarios Que no pasaron La prueba De confianza Se mantiene En puestos directivos Y de procuración De justicia En el caso Del financiero Publica Secretario Reconoce Ser socio Del Bronco Roberto Rusildi Secretario De Desarrollo Sustentable De Nuevo León Reconoció Que sigue siendo Socio Del gobernador Jaime Rodríguez Como coporpietario De un terreno Del municipio De García En el caso Del economista Publica Domina Europa Inversiones En la industria Energética En la última década Casi tres cuartas Partes del JET En el sector Registrado en México Provino de tres países Del viejo continente Pero la tendencia Podría cambiar Ante una mayor Participación De pymes Estadounidenses Dicen analistas Esto es lo que Publican los medios De prensa Más importantes A nivel nacional Y nosotros Las compartimos Con ustedes Amigos y amigas Señor, señora ¿Qué cree? Ya nos vamos Provechito En donde quiera que esté Ojalá nos escuchen Nuestras repeticiones De seis a siete De nueve a diez Y a la medianoche Así que la invitación Para que nos esté Monitoreando Escuchando la información Que le compartimos Y como siempre A nombre de todo este Equipo de información Nos despedimos A nombre de nuestro Director de proyecto El periodista Álvaro Medina Y a nombre de su servidor César Figueroa Mendoza Que tenga una excelente tarde Nos vamos Nos escuchamos El día de mañana Reporteros Con profesionalismo Amor y entrega Su trabajo Seguirán rescatando La noticia veraz Y oportuna Tú mereces La calidad De información Hasta aquí Te hemos presentado Red Informativa Red Informativa Sigue en busca De la noticia Esto fue Una producción De Grupo Informativo AMSA Escúchanos de lunes a viernes De dos a tres de la tarde Red Informativa Todo un equipo Profesional de la información Síguenos en Facebook AMSA Red Y Twitter Red Info Mixteca Arroba Envía tus comentarios Al correo electrónico Red Informativa 2014 Arroba Genmai Punto com Teléfono 953 53 254 08 Red Informativa Red Informativa N 지금도 Subtítulos 257 1 2 Gracias por ver el video.